Bueno pues, es Halloween Feliz Juan, Willy Videos de miedo, y me voy a cagar encima Disfruta Me voy a odiar por esto a mi mismo, ¿por qué? ¿por qué hago esto, güey? Es que, güey, qué polavoz de este vato, güey, perturbadora ¿Eh? Güey, es que el volumen está muy alto, güey Era un animal, te lo digo de una vez Era un animal Es un demogorgo en eso, ¿no? No, mames, eso es fake, güey Es este, güey Es este, güey Dime las cinco diferencias Es trampa asustar con sonido, güey Es miedo barato, güey El miedo chido es el psicológico, güey Es el que ves y empiezas a sudar de la cola Y así, por favor, un poco de respeto, güey Ya se me vi como pendejo, ni siquiera te asustaste Pero eso es a lo que me refiero con susto barato, ¿ok? Es que me cagué, Spider-Man Güey, es que estas imágenes me perturban muchísimo Se topa con una silueta totalmente aterradora ¿No es un borracho? En aquel momento decide capturar una fotografía Aumentando el brillo de la imagen ¡Vamos! Es el Slenderman, güey Se me pusieron los pezones duros ¡Ay, qué rico! Pendeja madre, güey Es que esos pinches sustos con pinches ruidos altos los odio A ver, atrás de la cortina Atrás de la cortina, güey Peek-a-boo No, mames Chingas a tu madre, güey Peek-a-boo Güey, a mí me pasa eso, güey Y literal, le canto el tiro al fantasma, güey Güey, yo, yo, mira Yo nunca he creído en estas madres Pero una vez tuve una experiencia sospechosa Les voy a explicar a través del bellísimo Pen Flashback A ver, este En mi casa hay un pasillo aquí Pasillo Y acá hay como una sala, ¿no? Y aquí está mi cuarto Aquí entras a mi cuarto Este, aquí está mi cuarto, digamos, ¿no? Hay un sillón En el que, pues, tú te sientas Y aquí ves la tele, ¿no? Y aquí están las escaleras Entonces tú subes aquí Pam, pam, pam Y aquí están escaleras Y vas derecho, ¿no? Yo una vez de chiquito Pues estaba en mi casa, ¿no? Estábamos mi hermano y yo Y los dos teníamos Yo tenía como, no sé, güey Diez años y mi hermano doce, ¿no? Bueno, que no entienda qué pendejo Pues ese día yo me metí a bañar Entonces aquí está el Romax bañándose, ¿no? Todo tranquilito, güey Y aquí está mi hermano viendo televisión De nada puede mal ir, sal Yo, pues, salgo de bañarme Salgo yo Y veo que mi hermano está aquí Güey, ¿no es broma? Viendo hacia allá Sentado en el sillón Con un cuchillo así, güey Y dije, al chile O sea, se metió un ratero a mi casa O algo así Y mi hermano, su única defensa Fue agarrar un cuchillo Y decirle, hijo de tu puta madre, ¿no? Eso es lo que yo pensé Y entonces le digo, güey, ¿qué haces? Y me dice Escuché a alguien en las escaleras Entonces me visto enverguiza Corro al fuerte con mi hermano Y ahora somos dos soldados Yo, pues, no tengo nada en las manos Entonces yo nada más estoy viendo así como Y, güey, no, no No es broma Escuchamos Clarito, güey Como alguien Así, así, güey Como cuando subes las escaleras De que Ese es el diablo, güey No más Güey, clarito Güey, clarito Se escuchó como alguien iba subiendo las escaleras, güey A mí los huevos se me subieron a la garganta, güey Así me metí al dedo y los tocaba Nos quedamos así como 10 minutos viendo la escalera Afortunadamente nunca Nunca salió nadie, güey, pero Gracias, señores La sentí cerca Güey Lo feo Lo feo que es sentir O sea, escuchar pasos Cuando tú sabes que no hay nadie, güey Que solo hay dos opciones, güey O alguien se metió a tu casa O Algo se metió a tu casa, güey Un puto demonio ahí Satanás En forma de pinche cabra cuadrípera hidrocefálica, ¿no? Fue rara, la verdad End of flashback Ojo, 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 ojo Minita FBI, opa Aquel joven se encontraba en compañía de su hijo Se encontraban juntos disfrutando de un agradable momento Hijo de tu chingada madre, güey Qué verga es eso, güey Mi primera impresión Es un gatito con las patas blancas Haciéndola así Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Mames Quédate, hijo Quédate, quédate, quédate Güey O sea Yo no sé si este vato es de México o no Pero al menos yo Si veo que algo o alguien Está atrás de mi ventana O de mi puerta de vidrio Ni de pedo voy a abrirle la puerta, güey ¿Sabes por qué? Porque así es como se muere la gente en películas de terror ¿Sabes quién se muere en la película de terror? El p***o que dice Vamos a averiguar qué es lo que pasó A ver, si yo estoy en un bosque Y escucho un ruido Mi primer instinto no es como de Vamos a ver qué sucedió No, eso, eso no, güey No, 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 no El gigachada siempre muere, ¿ok? Güey, sprinteo como Speedy González Y tuviera un cohete atorado en el culo Hacia el lado contrario Y me voy a mi casa Porque es lo que un hombre hace El niño vibing, güey, así No me lo vas a creer Los efectos de sonido me ponen la piel chino Bueno, esto es un samaritano con un sombrero Es el Undertaker, güey El Undertaker Ah, es el perro, es el perro, guatón Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad Registraría cuando se encontraba con su hijo Este le comparte algo Algo que vio justo en el baño Observen su expresión Mordor No le tocaba asustar ese niño, güey Es que sí entendí la referencia A través de una aplicación en la que supuestamente Se pueden llegar a detectar siluetas humanoides No perceptibles para el ojo humano Que aquel joven explorador decidía poner la prueba en casa Ay, sí, güey Es como cuando te agarra el filtro atrás Eso sí puede dar miedo, güey Cuando tú te pones un filtro de cara De que así Te pone el filtro del perrito, güey Cuando salió Snapchat Cabrón Y te pone O sea, te detecta una cara Atrás, güey Eso Sí puede hacer que me haga caca encima Eso sí puede lograrlo Llegando a casa ¿Qué pasó, papi? ¿Qué hay en la puerta? A ver, llévame ¿Qué hay en la puerta? ¿Qué viste? ¿Me viste a mí? ¿En dónde? Güey ¿En el baño? ¿Ahí estoy yo? Güey, qué trip Qué trip Que tu hijo te diga Te vi en el baño Y no eras tú, güey Son las... Tres de la mañana Y estoy en tu ventana Camaco ahí bien jetón, güey Mi esposa me dijo Ya me levanta a ver Porque si ya... ¡Eh! ¿Por qué? ¿Por qué? Él tiene que ir, güey Eso es sexista Pero ya, ábrale Métale turbo, güey No quiero ver cómo te ponen los tenis A la puta Vete, hijo de tu puta Venga, puta madre, estúpido Güey No mames, güey No, güey No, no, no Cierra, güey Es que, güey ¿Eres idiota? O sea ¿En qué cabeza cabe Que sales a buscarlo, güey? ¿En qué cabeza cabe Que lo vas a buscar, güey? No era su reflejo Porque se caminó Hacia un lado, güey La hora del diablo, güey La hora del diablo La hora del diablo Gracias Bueno, adiós Adiós Ya me voy a limpiar Bye Bye La 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 Amén.